Tengo muchas aventuras divertidas preparadas para vosotros. Tenemos muerte, destrucción, enfermedades... Hola a todos y a todas, soy Buyo. Ahí, vamos, vamos. Bajo consumo, vale. Ay, me han jodido las cámaras, qué perrotes, qué perrote. Me ha jodido la cámara, no. No siente dolor. La máquina perfecta, esta también. No, 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 dale, dale. Ahí. ¡Allí, casi! ¡Maldita sea! ¿Cuánto tiempo? Esto no puede ser, gente. Vamos allá, es que, uff. Es que yo ya los quiero matar en la primera fase. Yo ya los quiero matar en la primera fase. ¡Oh! A veces es más fácil hacer las cosas por ti mismo. ¿Me entendéis? ¿Eh? ¡Ah! ¿Por qué no me la pone por donde salen? No siente dolor. La máquina perfecta. Esta. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! No es una forma muy eficiente de matar, pero las órdenes son las órdenes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué muerte tan rápida! ¡Coged su tarzón! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Vamos! Y yo a nuestro invitado, el señor X. ¡Otro menos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me gusta este juego! ¡Es que me gusta ser el malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Apartar, monstruos insensatos! No habrá descanso para vuestros tantos que dais... Más comida para los no muertos de esta zona. Están a dieta por vosotros, por si llegabais hasta aquí. ¿Por qué seguís aquí? ¿No tenéis que ir a otro sitio? ¿No queréis intentar escapar? ¡Ja, ja! ¡Han muerto, han muerto! ¡Han muerto! ¡No, no han muerto! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Pero si no hay tiempo! No me dejaba transformar al monstruo. Yo pensé, ya he ganado, pero es que no he ganado. Es que... ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Estaban muertos! ¡Ya no había tiempo! ¡Ya no había tiempo! ¡NUn peido! ¡Ya no! ¡No es una forma muy eficiente, tan feroza! El virus de la doctora Wesker no está haciendo efecto si seguís aquí de lento ¡Ahí! ¡Toma ya! ¡Ahí está, hombre! Ya tienen que haber muerto antes en la segunda fase, gente Pero bueno, lo hemos intentado Han llegado hasta la tercera fase, algo que no me gusta Y algo que han podido lograr, pero no han escapado ¡Seis minutos, cuarenta y un segundos! ¡No! ¡Mi récord está en tres minutos! ¡Tres minutos! Solo he tardado en matar a un equipo completo, pero bueno Vamos ahí, vamos ahí, gracias a todos Espero que hayáis disfrutado yo vivo este juego Me encanta ser despiadado con los supervivientes Así que bueno, nos vemos, gente Gracias y hasta la próxima